Hola, ¿qué tal? Les quiero contar que hoy no vamos a emitir el programa unísono que teníamos preparado. Hoy vamos a homenajear a nuestro querido compañero de actividad, a nuestro amigo, Palo Pandolfo, que hace apenas tres días se nos fue de gira, repitiendo el programa que él realizó en las presentaciones de los grupos y solistas, como todo lo que hace Palo, con calidez, con humanidad, con creatividad, y recién era nuestro tercer programa, y ya Palo estaba, como estuvo siempre, como estuvo cuando había que hacer recitales o charlas o participar en congresos para poner en valor la necesidad de que la actividad musical tenga un órgano de fomento específico para mejorar las condiciones en las cuales se realiza. Y Palo estaba, venía con la guitarra, venía a cantar, venía a charlar, siempre. La verdad que es un compañero de actividad extraordinario. Querido Palo, te vamos a extrañar muchísimo, pero no hoy o mañana, sino cada uno de los días que nos toque vivir. Te mandamos un fuerte abrazo y siempre vas a estar con nosotros. Hola, soy Palo Pandolfo y esto es Unísono, el programa federal donde la música de todo el país va a tu casa. Y las heridas que marcan mi cara, se secarán en su boca de agua, siento que ya vendrá. ¡Gracias! 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 Hace unos años vengo elaborando un concepto que lo llamo como eco-humanismo. la biosfera el planeta y el ser humano ahí adentro formando un todo todo tiene que ver con todo, estamos todos interconectados no hay nadie que esté aislado por más que uno pretenda tener una individualidad y tiene un espíritu propio, tenemos nuestro propio espíritu es para pensar en nuestros hábitos de consumo en las cosas que nos metemos adentro la comida industrial y como la posibilidad de pensar las huertas orgánicas la agricultura familiar otras formas de producción de alimentos y de bienes y no estar siempre pensando en la renta, en el mango me parece que da para reflexionar mucha tela para cortar y bueno, no los voy a entretener más con mis pensamientos pero bueno, compartir un poquito no está mal luchando por la verdad que sea rentable feliz felicita Roberto Pablo Pandolfo Marte nos cede al poder del sol Venus nos enamora la luna sabe de su atracción mientras nosotros morimos aquí con los ojos cerrados no vemos más que nuestra nariz y como mata el viento norte cuando agosto está del día y el espacio nuestros cuerpos ilumina señor noches en mi cura señor noches en mi guía pequeña almita baila de alegría y alegría y alegría y alegría y alegría en la llena en la cuna de la zona los rebotes del sol coronan su final tiempo, tiempo sin una palabra viaje, soledad y depresión al fin salde en su destino Ya es hora yo que arrumar En el silencio del pato Otro color en la silla Lumbió su nariz La luna de la zona Los rebotes del sol Coronaron su final En su maleta Lo necesario Ella caminaba rumbo a la estación Iba idealizando ese tren marrón Que la esperaba Serenamente El saco cerrado no dejaba ver Que tenía en el pecho un agujero de luz En la madrugada viene tu amor Vienes tu amor Vienes tu amor En la madrugada viene tu amor Vienes tu amor Vienes tu amor El altísimo nivel poético de Palo se va a extrañar Sus canciones Profundas Populares Hermosas También se van a extrañar Su presencia en nuestra casa Haciendo música también Que puedo decir Es una gran tristeza Y a la vez Y a la vez corroborar Que los grandes artistas Quedan para siempre En la memoria Y en la piel En el ADN De las personas que lo Disfrutaron admirado Así que Palo buen viaje Te queremos Presentamos a los dos primeros grupos Desde Tierra del Fuego Aprovecho para mandar un saludo A mis amigos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Los grupos son Mika Sancho Y Pedro Mac Hola a todos y todas Mi nombre es Mika Sancho Soy Ushuaia Tierra del Fuego Les comparto una de mis canciones Esta se llama Mujer Y bueno, espero que pueda animar Una de estas tardecitas de cuarentena Que la disfruten muchísimo Fuerza, ánimo Y a quedarse en casa Sentada en la montaña Donde nunca pasa nada Siente la brisa Que todo lo limpia Acaricia su pecho Que se llenó Y mira sus manos Se tiñen de barro Y dibuja la estrella Que nunca vio Se pone de pies Entre todo su cuerpo Que apunta hacia el cielo Y sus ojos se abren Y su alma se inunda Y ahí algo en su mente se cae Me muevo con la luna Y como marea Y que viene y que va Me muevo con la luna Y como marea Y que viene y que va Soy madre Soy madre Soy hija Soy tía Abuela Amiga Y amante Soy casi como toda Poesía Inventable Ay, mi vidita Soy bruja Soy bruja Soy Eva Soy toda blasfema Y mujer Sobre todo Y en cambio las cartas Cambio la baraja Y un beso Lo dice nunca más Soy paz Y la guerra Y la curva Que te altera Y belleza Y cariño Más fuerte Como un río Que exploten las flores Que me anuncian En los cuentos Que sea mi canto Ese grito Que abunda En lo eterno Mi vientre de vida Y mi cuerpo de sangre La historia me ha puesto En hogueras sin tronos Traigo conmigo Los gritos callados La fuerza imbatible De gente que va Y me muevo Con la luna Y como marea Que viene y que va Me muevo con la luna Y como marea Y que viene y que va Y me muevo con la luna Y como marea Que viene, viene y que va Sentadita en la montaña Alumbro la sombra Que antes me alcanzaba Sentadita en la montaña Y canto a esta cocla Mujeres de mi alma Y a las de mañana Y a las que se extrañan No me muevo con el otro No me muevo con la luna más rápido posible. Les dejo un saludo a la distancia, los dejo con mi tema Caracolas, espero que les guste y nada, un abrazo grande desde el fin del mundo. No me daré por vencido, si se la llevan las olas, así pasarán las horas, y tú estarás conmigo. Escuchando lo que digo, y seremos felices, hasta en los días más grises, prometo no ser tu enemigo. Caracolas, venemos junto al mar, ven, fuimos el tiempo atrás. Oh, hablarás con mis alas, ven, soñaré mi lugar. Y así, aprenderé a amar. Ven, miremos las estrellas, junto al mar oscuro. Tranquila, no hay apuro, porque de todas ellas, vos sos la más bella. No importa si no las vemos, yo me conformo con que estemos. Juntos de la mano, porque no hay nada más sano, si queremos lo logremos. Calacolas, ven, fuimos el tiempo atrás. 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 Ella vendrá Ella vendrá Y las queridas que marcan mi cara Se secará en su boca de agua Siento que ella vendrá Y ella vendrá Y así mi techo dejará de atrás para ver Dejará de verme Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Ella vendrá Ella vendrá Y sus labios juntos sentirán Algas Algas y el viento del mar Ella vendrá Ella vendrá Ella vendrá Que se pueda hoy avanzar sobre la ley La ley de la música Canción cántaro Lleva tu tristeza Y la vierte Entre la hierba Canción cántaro Un poco de amor Un poco de rocío De aquí para allá Canción cántaro Tus emociones más profundas Las más superficiales Cántaro Canción artesanal Canción fuente Canción herramienta Canción cántaro Vierte la leche en la taza De tu melancolía Canción cántaro Se hizo de la arena y la arcilla Del hueso del abuelo italiano Canción cántaro De mi raza Que se vuelca en la tierra nueva De la reconciliación La noche del hambre La noche del frío La noche del fuego Canción que lleva Algún consuelo O tal vez fe Para seguir luchando Canción que lleva La furia contenida Que ya hubo Bastante Despedir a Palo Pandolfo Públicamente En unísono Con el universo Eterno y constante Despedir a Palo Pandolfo Públicamente La improvisada Vida que cada uno Lleva dentro Verbonauta Irradiando Sol En esta tarde De sol Despedir a Palo Pandolfo Es algo que No esperaba Nadie Y sin embargo Es algo que Es inexorable Buen viaje Palo Poeta Bohemio Creador Aguerrido Guerrero Visitante Empedernido Solaz y nocturno Palo Pandolfo Cultura Argentina La palabra La música La canción Buen viaje Hermano Aquí en unísono Ahora pasamos A Santa Fe Desde allí Tenemos a Tío Galleta Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Soy integrante De la banda Swing Tío Galleta De la ciudad de Rosario Quiero saludarlos Y saludarlas En nombre de mis compañeros Y compañeras de banda Desde nuestro humilde lugar Refirmar este concepto Que se viene repitiendo En redes sociales En todos los medios De, bueno Quedarnos en casa Y materializarlos Sobre todas las cosas Porque, bueno La vacuna La hacemos entre todos y todas Precisamente quedándonos en casa Y bueno Y para ello Compartir Un rato juntos En esta cuarentena Quiero regalar En nombre de mis compañeros Esta canción Llamada Mutante Que integra nuestro Segundo trabajo discográfico Muchas gracias Chau, chau Arribando a la mesa Voy en busca de mi presa Confesando su maldad Ya sentados Surgen charlas Son inútiles palabras Que mejor reablar Y en su único ojo Gigante que me encierra En un amor solar En un amor solar Sala Que se va con el viento Y el mar Copa tras copa Se luce su crueldad Brillante sin infancia Se ansía desvelar Desluce antipatía Y me arrastra sin piedad Me seduce y me castiga Y me obliga a despertar Y voy llorando camino La angustia ya me empieza a ahogar Y sin mirar hacia atrás Ya está Hoy empiezo a viajar Margarita siempre En un amor solar Se trata de mi presa Y en un amor juramento Y en un amor Estar de mi presa Pero un margen Fui y en un amor Es muy hyvin Me Boulevard Es un único ojo gigante que me encierra En un amor solar, salar, que se va con el viento y el mar Y voy llorando camino, la angustia ya me empieza a ahogar Y si mirar hacia atrás ya está, hoy empiezo a viajar Viajar, viajar, viajar Ahora vamos a la provincia de Mendoza, la querida provincia de Mendoza Tenemos a Los Alfajores de la Pampa Seca Hola, soy Carlos Cassiani, baterista de Los Alfajores de la Pampa Seca Banda de rock sanjonero de Godoy Cruz Mendoza También integrada por Sergio Bonelli, Roberto Fiat y Paula Cassiani Les queremos mandar un gran saludo desde nuestra ciudad Y decirles que para cuidarnos entre todes Tenemos que quedarnos en casa Y de esta manera compartir a la distancia Esta canción que se titula Por un Gol Y es la que le da nombre a nuestro último disco Era una tarde, la verdad Era un partido dos a dos Me llega un centro a media altura Me trago el chicle y hago el gol Y a los seis años, todos saben Una ascendencia me alcanzó Dicen que se pegan las tripas Y que la muerte va por vos Yo que no sé lo que es la muerte Y si algo tiene que ver Dios Pienso que harán con mis juguetes Y si morirse no es lejos Otro Vuelvo a mi casa desolado, con un destino aterrador Y como si esto fuera popos, veo que mi vieja no llegó Que el cruel final de Sanjonero, yo esperando la muerte en el dolor Como si nada, aquel Dios que no, y yo muriendo por gol Yo que no sé lo que es la muerte, y si algo tiene que ver Dios Pienso, ¿qué harán con mis juguetes? Y si morir se creceró No te vayas, que ya sigue unísono Esta canción, cuando yo era pibe, íbamos con mi amigo Cráneo A ver a los visitantes, cuando la escuché me volaba la cabeza Y en todos los fogones, porque yo era hippie, en ese momento tenía el pelo largo La tocaba, y la gente me decía, ¿qué es eso? ¿un tema tuyo o no? De los visitantes de Paro Pandolfo Un, dos, dos, tres, va PIPAPU Un jugo divertido Leche, leche Te divierte Sucio, sucio Divertimento El dol, el dol Refrescante dice Pi pa pum Pa pa pi pi pa Pi pa pum Pa pi pi pa pum Pi pa pi pa pum Pa pi pi pa Pi pa pum Pa pi pi pa pum Pi pa Truco, re truco Quiero vale cuatro Sota en la manga Con el cuatro hacia Pi pa pum Pa pi pi pa Pi pa pum Pa pi pi pa Pi pa pi pa Pi pa pum Aguante, palo Pandolfo, te vamos a trañar de palo tengo unos recuerdos hermosos desde mi adolescencia con mis amigos, escuchamos cuando salió el primer disco y nos impactó escuchar Ella vendrá y tazas de té chino y realmente siento que es uno de esos artistas que yo jamás pensé que iba a tener un grupo pero son esos artistas que entraron adentro mío y con ella vendrá por eso terminamos haciéndolo con Bantra y por suerte tocándolo con él en varias ocasiones, en Niceto en Los Gardel, ensayos en la sala una persona muy agradable un humano alucinante un loco divino un artista un artista como pocos así que quiero recordarlo con felicidad llevo una tristeza muy profunda con su partida pero creo que llegó para encontrarse con el supergrupo que se está armando del otro lado con Gaby, Luis Alberto Papo, Miguel Abuelo, El Bocha Socoli tantos más salud por palo estamos de vuelta con más música de todo el país que llega a tu casa a través de Unisono el programa federal ahora presentamos desde Salta Adobe y Chicano Trio vamos hola mi nombre es Emilio soy cantante de Adobe y desde Salta les quiero mandar un saludo recordarles que en este momento es fundamental que los que podemos nos quedemos en casa para cuidarnos entre todos les dejo este tema de Adobe volveremos ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy estoy cayendo en este pozo no me están dejando alternativa no nos funcionó lo de la alegría va a pasar nuestra suerte va a mejorar los de arriba jugando con tu vida lo que queda después de la mentira la pobreza en toda la Argentina va a pasar yo te juro que va a pasar uno busca siempre en su lugar uno busca siempre en su lugar que nunca nos falte la verdad donde nos iremos a encontrar nuestro destino la libertad hoy estoy saliendo de este pozo no me están dejando alternativa no nos funcionó lo de la alegría va a cambiar ya por mucho no van a estar uno busca siempre en su lugar uno busca siempre en su lugar que nunca nos falte la verdad donde nos iremos a encontrar nuestro destino la libertad nunca de su lado quiero estar volveremos todo a festejar volveremos todo a festejar volveremos todo a festejar nunca de su lado quiero estar volveremos todo a festejar yo sé no me puedo equivocar volveremos todo a festejar hola soy juan belvis bueno yo tuve el honor y la suerte de compartir toda la última etapa los últimos años artísticos musicales junto a palo porque además de tocar eventualmente con él estaba produciéndole su último disco que bueno ya está grabado y es precioso y bueno noches de conversaciones profundas una persona única un cantante adorado inigualable un compositor que como pocos una convicción poética muy alta bueno y saludo a toda su familia y a sus amigues y a toda la familia de la música que somos una mi nombre es Victoria Cataldi soy cantante de Salta y junto a mis compañeros de Chicano Trío Pablo Chireno y Eloy Notario grabamos hace un tiempo una serie de videos gracias a un subsidio de Inamu y hoy queremos compartir una de esas canciones con ustedes es un tema de Raúl Carnota que se llama Solo Luz y también queremos aprovechar para agradecer a Inamu por esta iniciativa de que diferentes bandas a lo largo y ancho del país puedan mostrar sus proyectos y sobre todo acercar la música a nuestras casas en este momento tan particular que estamos viviendo porque bueno tenemos que quedarnos en nuestras casas cuidémonos entre todos mucha fuerza y mucha paciencia como haré con esta pena que se metió dentro mi palomita es un árbol de tristezas que florecen con el vino hay un momento de cigarro se van las cosas vividas por los años hay coplas que no se olvidan amores y despedidas desengaños solo quiero luz para andar y andar mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad mi soledad mi soledad largo mi grito a los vientos a olvidarme de tu olvido entre sueños a solas con mis recuerdos tu distancia y mi camino a los cerros como haré con esta pena hoy canto pa' desangrar la palomita donde enterrar el cariño y donde mis esperanzas hay vividas solo quiero luz para andar y andar mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad naranayra 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 y compartimos muchas cosas, nos hicimos amigos de alguna manera, con él armamos, él fue una parte del primer festival que hicimos por los 20 años de Abuelas de Plaza de Mayo, el año 97, también con él yo fui parte del Comando Literario, que fue la primera formación que después se terminó convirtiendo en los verbonautas, se me mezclan muchos recuerdos de un tipo muy talentoso, muy divertido, muy sincero, que realmente no puedo creer, no puedo creer que no esté más. Y llegamos al último tramo del unísono de hoy, les esperamos mañana en el mismo horario por la TV Pública, con más bandas, más música argentina, cuidémonos mucho, esto ya va a pasar, y siempre queda una sorpresa para el final. De parte de Parot, saludos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina